Hola, soy Guillermo Montesinos, actor, le pese a quien le pese. Bueno, resulta que estoy en un proyecto maravilloso de un cortometraje y que trata sobre las personas de la tercera edad que están en la residencia y entonces, pues bueno, sobre esta problemática, pues bueno, se ha ocurrido hacer un cortometraje y en este cortometraje queremos que sea profesional absolutamente y por lo tanto, si es profesional, pues necesitamos ayudas, necesitamos ayudas y de ahí este parlamentito, en lo cual os pido que, bueno, que colaboreis económicamente o como sea, os pongáis en contacto, que colaboreis, que siempre será agradecido que os metáis de alguna manera en ayudar al mundo de la cultura y del cine en particular. Nada más, pues eso hacen los productores de este cortometraje que puede luego ser muchas más cosas, vete a saber. Y es sobre la tercera edad, que es un tema que realmente pues no se toca demasiado, ¿no? La tercera edad y una residencia con un gran reparto, un reparto sensacional y con un director estupendo y una producción que, bueno, pues eso, que está en ello luchando y peleando para llevar a cabo esto y de la manera profesional como debe ser. Y nada más, pues eso, a disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias!